Y aunque efectivamente el centro volvió a abrirse, como decía, en enero de 2014, no acabaron ahí los problemas, porque la remodelación a la que había sometido el Juan Carlos I lo que hizo fue acrecentar los problemas de espacio que se tenían, ya que la tercera planta quedó inutilizada. Para paliarlo, el Consej propuso una serie de medidas que a nuestro entender varían y podemos catalogarlas como insuficientes o bien surrealistas o bien directamente demenciales. La solución de la Consellería de Educación a la falta de espacio que ha producido las reformas del CEIP ha sido la eliminación de una de las líneas de infantil, convirtiendo el colegio de tres líneas en un colegio de dos líneas. Para nosotros es una solución absolutamente inaceptable que aprovechando unas reformas estructurales se adopte la solución de eliminar una línea en este colegio que lo que hace es vaciar en un futuro sus instalaciones. Claro, las consecuencias de esta iniciativa ya se pueden saber cuáles son, aumentar la ratio por aula y todo ello acogiéndose a la normativa del Real Decreto 14-2012, que incluye la posibilidad de ampliar hasta un 20% la ratio entre el número de alumnos por aula hasta llegar a los 30 alumnos o más en caso de incorporaciones tardías. Esta decisión de suprimir una línea aboca nuevamente la educación de los niños de almenar a la precariedad, al presuponer, como decía, un importante aumento de la ratio de alumnos por clase y en perjuicio para los alumnos con necesidades educativas especiales. Numerosos estudios avalan que la reducción del número de alumnos por clase es beneficiosa para la educación de los estudiantes con una repercusión positiva en los resultados académicos, una mejora en la satisfacción del profesorado y una mejor capacidad docente para dedicar más tiempo a cada alumno y una mayor implicación familiar en la educación de los hijos. Pero además es que se suprime, la línea que se suprime es una línea en valenciano que atenta directamente contra la libertad de elegir la lengua de escolarización y no deja de resultor curioso que una administración que se enorgullece de defender las señas de identidad valencianos, especialmente nuestra lengua, le haya faltado tiempo para impedir que los niños puedan estudiar en su lengua o por lo menos un importante número de niños. La supresión de esta línea en valenciano de Juan Carlos I resultará especialmente perjudicial para todo el municipio de Almenara. Eliminar una línea de valenciano en el único CEIP en un municipio donde el uso social del valenciano es abrumadoramente mayoritario supone que el alumnado del municipio pierde derecho a poder escolarizarse en su lengua en la ciudad donde vive.